Porque it's the place to be, te diría yo, y sobre todo con el nuevo cambio que estamos dando en Microsoft. Eso lo notamos tanto desde dentro como lo notáis desde fuera. Aquí todo el día llegamos con gente viniendo de wow Microsoft, aquí con uno de los stands más grandes en frente de Red Hat y tras el anuncio que hicimos ayer sobre la compra de GitHub y tanto, lo que te digo, tanto el mundo, el mercado, la tecnología se está moviendo hacia aquí, nosotros lo estamos abrazando y estamos encantados de hacerlo y felices de estar por aquí y también del recibimiento que estamos teniendo, los comentarios que nos están haciendo. Aquí estamos presentando nuestra plataforma de nube principalmente que es Azure. Azure abraza al mundo open source y está basado en él y cada novedad que tenemos está también presente. Y aquí muchísima gente nos está preguntando, bueno, estamos tratando temáticas como data bricks, acabamos de hacer una charla muy interesante sobre conteneres en Azure, después hablaremos de Kubernetes esta tarde incluso y la gente pues está impresionada y nosotros encantados de compartirlo. Además, bueno, ayer anunciamos recién la compra de GitHub y es como la comidilla del día de hoy, ¿no? Y dicen, ¿dónde están las pegatinas de GitHub? Y bueno, lo hicimos ayer. Público, así que. Y las novedades del sector, que todo va a estar pegado a open source, todo tanto nuestro como cualquier temática donde estará al foco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!